Bien, queridos hermanos, vamos a empezar la lección 1 del Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Lección 1, Pregunta 1. ¿Quién nos ha creado? Dios nos ha creado Dios. Tenemos ahí Génesis 1, 1, 2, 7, Hechos de los Apóstoles 17, 26. Hemos recibido la vida, el ser de Dios, debemos ser agradecidos con Dios nuestro Creador. Segunda pregunta, ¿para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después verle y gozarle eternamente en la otra. Ahora veamos unas referencias bíblicas que hay otra vida, por ejemplo, en la página 10, San Juan 17, 3, San Mateo 25, 46. Entonces, en San Mateo 25, 46, Jesús dice, los buenos irán a la vida eterna y los malos irán al suplicio eterno. Entonces, hay vida eterna, nuestro Señor lo dice. El conocer a Dios produce, ¿qué? El amor y la caridad. Entonces, Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle. Veamos un poco esto. El conocer a Dios produce el amor y la caridad. El ignorar a Dios es causa de tantos problemas en el mundo, tantos crímenes, tantas injusticias. Con el pan de cada día, la cosa más necesaria para un pueblo es el catecismo. Catecismo, ¿por qué? Y porque el catecismo contiene la crema de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y también de la tradición apostólica. Ustedes saben que todo no está escrito. La palabra de Dios llegó a nosotros de dos maneras. Primero, todo fue oral, tradición apostólica, transmisión de la palabra de Dios por los apóstoles. Después, una parte fue escrita, llamamos el Nuevo Testamento, en 27 libros. Y la otra, la parte no escrita, se llama tradición apostólica, está en la iglesia, en la liturgia, en los documentos de los papas, en la doctrina de los santos padres de la iglesia, y toda la fe cristiana recibida. Recibida desde la cuna, sabemos las cosas, nos hablan nuestros padres. Entonces, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Este conocimiento de Dios es luz para los hombres. Esta luz produce justicia, paz, seguridad, vida normal. La Biblia enseña que la ignorancia de las cosas de Dios es el peor de los males. Fíjese, la ignorancia de las cosas de Dios es peor de los males. ¿De dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio, el robo, el adulterio, lo inunden todo, y que una maldad alcanza otra maldad, sino que no hay ciencia de Dios sobre la tierra? Varios siglos antes de Cristo, Dios mismo se cajaba por la boca del profeta Oseas 4.1. No hay la mentira y la maldición, el homicidio, el robo, el adulterio, lo inunden todo. ¿Y qué diría hoy? Igual y peor. ¿Por qué? Porque no hay ciencia de Dios sobre la tierra. Pasamos a la pregunta siguiente. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana católica. Esta es la doctrina cristiana verdadera. Entonces, para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, debemos hacer dos cosas. Conocer a Dios, perdón, sí, conocer a Dios, saber la doctrina y practicarla. Saber significa practicar, hacer lo que dice. Entonces, San Mateo también, por ejemplo, 28.19 dice, vayan, prediquen, bauticen y enseñen a los hombres todo cuanto se ha dicho. Entonces, la enseñanza, el conocimiento de la doctrina cristiana es precepto divino. El primer deber de la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, es enseñar, enseñar la doctrina. Y también los confirmados que conocen su catecismo, que es crema de la Biblia, que es conocimiento básico de la fe, tienen que comunicarlo a sus amigos, hermanos, familiares, para ayudarlos. El conocimiento produce el amor, el amor produce el servir. El servir es cumplimiento de los mandamientos de Dios. El cumplimiento de los mandamientos de Dios produce qué? Justicia, paz y concordia, bienestar y tranquilidad privada y pública. Fíjese, el cumplimiento de los mandamientos de Dios procure incluso bienestar material. ¿Por qué? Porque un hombre que gasta su quincena o su mensualidad en borracheras, cantinas, casinos, es un desgraciado. Va a tener mil problemas con su esposa, con sus familiares, con sus hijos. Pero un hombre honrado, que cumple con sus deberes, no va a malgastar con nada. No va a malgastar con nada. El hijo que obedece a sus patróns, porque Dios lo manda, y bien tiene bendición de Dios en sus padres, tiene paz en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que es servir a Dios, produce paz y concordia, incluso bienestar y tranquilidad pública y privada. Un pueblo que no conoce a Dios, no lo ama. Si no conoce y no ama a Dios, tampoco cumple sus mandamientos. Y del no cumplimiento de los mandamientos, vienen tantos problemas, desgracias, sufrimientos, dolores y penas en la sociedad. Divorcio, ladrones, todo lo que sabemos, ¿no? El catecismo, que es la crema de la Biblia, es la base de toda la civilización verdadera y justicia. Es base de la paz y concordia, frutos de la justicia. Entonces, cuando hay conocimiento de Dios, hay amor a Dios, cuando hay amor a Dios, hay servir a Dios, cuando hay servir a Dios, hay cumplimiento de los mandamientos de Dios, y cuando hay cumplimiento de los mandamientos de Dios, y bien, hay justicia, cada quien suyo. Y cuando hay justicia, hay paz y tranquilidad, frutos de la justicia. Donde hay ignorancia, hay injusticia. Y la ignorancia, de formas ciegos, egoístas. El catecismo impide también, importante esto, letra de grita ahí, el catecismo, ¿qué hace? Impide que cada uno sea el juez supremo del bien y del mal, del justo e injusto. El catecismo impide el relativismo que tantas veces lamentaba el Papa Benedicto. La civilización cristiana católica fue fruto de la enseñanza bíblica y apostólica mediante el catecismo. Haber suprimido el catecismo en las escuelas es haber entregado a la juventud, a los vicios, a la ignorancia y al egoísmo. Un joven que no sabe por qué vive en este mundo, se entrega a las cosas de este mundo, a sus bienes falsos y a sus placeres que lo animalizan en el hombre, lo animalizan. Entonces el catecismo impide el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es cada quien su opinión, su religión, cada quien se hace juez supremo del bien y del mal. Esto no se puede. Cada quien no es juez del bien y del mal. El único juez del bien y del mal es Dios. El catecismo durante siglos fue como un terreno muy firme, un roca, sobre el cual se construyó la vida de las naciones. Por ejemplo, un pueblo que no sabe nada de cultura profunda, pero sabe los diez mandamientos de Dios, sabe los siete sacramentos, sabe que hay un Dios que va a juzgarnos, sabe que hay un Dios que nos ve y sabe que hay una vida eterna, buena, feliz para los buenos y desgraciada por los malos. Este hombre está sobre roca, roca firme. Este hombre no va a hacer cualquier tontería. Ahora sí, la gente es ignorante. ¿Qué va a pasar? Todos los vicios y las corrupciones vienen. Gracias. Entonces, la página 11 de este libro, por favor. Página 11. ¿Qué debemos hacer? Ahí arriba. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber y practicar lo que nos enseña la doctrina cristiana. Entonces, en la primera pregunta, hemos visto que Dios nos ha creado, uno, para conocerle, dos, para amarle y tres, para servirle. Y después, verle y gozarle, gozarle en la vida eterna. Entonces, primero, conocer. El conocer produce el amar y al amar produce el servir. Es decir, el servir a Dios contiene cumplimiento de los diez mandamientos de Dios. Cumplimiento del deber, deber de estado, deber de estado. Y después, llevar una vida sensata e humana. Mientras más un hombre es bien catequizado, más se hace humano. Mientras más una persona se hace de veras cristiana, aplica el evangelio en su vida, más se hace humano. Un cristiano que aplica el evangelio, ¿va a robar? ¿Va a mentir? ¿Va a tomar la mujer ajena? ¿Va a hacer fraudes? ¿Va a hacer, no sé, robar millones del estado? Claro, no, no puede, no puede. Esa es la cosa importante de saber. Cuando quitan a Dios de medio, entonces queda el hombre, el hombre egoísta, inclinado del mal. Entonces, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Conocer produce amar, amar produce servir. Servir significa cumplir los diez mandamientos. Hoy hay miles y miles de leyes, no sirven. Con los diez mandamientos, usted tiene la base de todo. Claro, estos mandamientos tienen ramificaciones, pero no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no conservarás brujos hechiceros. Es mucho. Es mucho. ¿Y por qué no lo harás? Porque Dios lo manda. Y el que lo hace, bien tiene la conciencia del remordimiento. Por eso tanto suicidio. En los países cristianos, en el pasado, no había suicidio, salvo un desequilibrado mental, un enfermo mental, loco, eso es loco, casi bueno. Pero eso no había. Actualmente ya es tremendo. Primero en los países protestantes y ahora en los países católicos. Bueno, católicos, ya paganizados. El suicidio actualmente es una plaga. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no aman a Dios, no sirven a Dios. Y si no sirven a Dios, ¿a quién sirven? Al demonio, a sus pasiones bestiales. Y esto no hace, no hace feliz. Es imposible. Entonces, Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después verle gozar y también en la otra. Ya lo explicamos esto. Brincamos a la página 11. ¿Para qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Entonces, debemos saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana. ¿Cuál cristiana? La heredad de los apóstoles, que es la universal en griego, católica. No cualquier doctrina cristiana inventada por cualquier iglesia de garage. Hoy todos son cristianos, no. El cristiano, él es la iglesia universal, la de dos mil años. En universal en griego se dijo, iglesia católica. Entonces, la iglesia católica es la iglesia auténtica. Ya lo explicamos, paso al siguiente. Ahora, ¿qué es esta doctrina cristiana? Página 12. Esta doctrina cristiana es la que predicó Jesucristo y nos enseña la iglesia católica. No cualquier iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que bien vivió en la tierra del año 1 al 33, al morir en la cruz, mereció la salvación. Esta salvación, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la comunicó, esa salvación, ¿a quién? A los doce apóstoles. La palabra apóstol viene del griego, apóstolos. Apóstolos significa enviado, traducido en latín significa misionero. Entonces, apóstol y misionero es la misma cosa. Apóstol viene del griego, enviado. En misionero viene del latín, enviado. Sí, nosotros tenemos los tres idiomas ahí juntos, ¿no? Entonces, la doctrina cristiana es la que predicó Jesucristo, la que comunicó a sus apóstoles, que son las doce columnas de la iglesia, que Jesucristo mismo fundó. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra ficaré en mí. En mí, no dijo mis, dijo mí. Ahora, ¿cuáles son estos poderes que Cristo comunicó a sus apóstoles? Y bien, Cristo comunicó a los apóstoles el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de dar el Espíritu Santo y el poder de guiar el rebaño, etcétera, etcétera. Estos poderes que Cristo dio a los apóstoles, y bien, los apóstoles los comunicaron a sus sucesores, quienes son, papa o bispo sacerdote, y estos a los siguientes, 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 siguientes. Entonces, ¿qué es la doctrina cristiana? Es la que Jesucristo predicó, la que confió a sus representantes exclusivos. Jesucristo no dejó un libro mudo para que cada quien haga con él, con lo que quiere. Comunicó a hombres en carne y hueso, vivientes, únicamente a los apóstoles comunicó este poder de predicar, enseñar y bautizar. Y los apóstoles no permitían que cualquiera fuera a perturbar al rebaño. No me acuerdo, no me acuerdo, capítulo 14, ahí, 8 de los apóstoles, había unos judíos cristianos de Jerusalén, fueron a Antioquía a perturbar los fieles bautizados, de origen pagana judía, diciéndoles que tenían que seguir la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Y bien, los apóstoles dicen, gente, sin nuestro consentimiento, vino a perturbarles, no les hagan caso. Entonces, los apóstoles no permitían que cualquiera hiciera lo que quisiera con los fieles de Cristo. ¿Por qué se dice que Dios es eterno? Dicen que Dios es eterno porque no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios siempre fue, siempre es y siempre será. O mejor dicho, Dios siempre es, dice San Gregorio Nacianceno. Dios no cambia, dice Santiago. Dios es el ser que existe por sí mismo, mientras las criaturas reciben de Dios el ser, la vida, la existencia. Hace unos años no estábamos en esta tierra. Dios siempre fue, siempre será. Los niños a veces preguntan, Padre, Dios nos ha creado, está bien, pero ¿quién ha creado a Dios? Dios, Dios nadie lo ha creado, Dios es la existencia. Dios es el ser auto existente. Dios existe por sí mismo. Es bueno, es maravilloso. Dios que existe por sí mismo, siempre existió, siempre existirá. Dios puede morir, puede pecar, puede cansarse, puede dormir. No, Dios es vida, Dios es poder, Dios es auto existente. Dios es, Dios siempre fue, Dios siempre será. Dios es la vida. Y este Dios todopoderoso, es bien, nos quiere mucho. Mire lo que dice aquí en este librito. Dios es eterno, es decir, ha existido, existirá siempre, no ha tenido principio, no tendrá fin. El santo profeta David dice en el Salmo 89, tú, oh Dios, eres antes que fuesen hechos los montes o se formase la tierra, el universo. Eres de siempre y por toda la eternidad. Por eso en Dios no hay pasado ni futuro. Para Él todo es presente porque Dios es eterno. Siempre existió, siempre existirá. Todas las cosas han tenido inicio, principio y han sido hechas por Dios, mas Dios por nadie. Dios siempre ha existido y Dios es la bondad misma. Nuestra alma, los ángeles han sido creados por Dios. Hubo tiempo en que no existieron nuestras almas ni los ángeles, pero fueron creados por Dios. Y una vez creadas, nunca van a morir. El alma no muere, el ángel tampoco. Nuestra alma nunca va a morir. Entonces Dios es eterno. Siempre existió, siempre existirá. Bien. Dios es principio, fin de las cosas, porque todas tienen su origen en Dios, quien las ha creado por un acto de su amor y para ser glorificado en ellas. Todo cuanto existe ha sido creado por Él y para Él. Hace mil, miles de años no existía más que Dios. Todo lo que vemos existe ahora porque Dios lo hizo. Dios quiso que existiera. Entonces Dios siempre existió, siempre existió. Dios es nuestro Padre también, ¿sí? Ahora, ¿un Padre ama a sus hijos? Sí. Normalmente. Hay padres a veces quizás más o menos, pero Dios Padre, Él nunca falla. Dios Padre, ¿nos ama más que nuestro Padre de la Tierra? Miles de veces más. Aunque, lo que no es normal, pero aunque nuestro Padre de la Tierra faltara, o no existiera su deber, Dios Padre nos ama a éxitos. Por eso, tener siempre en memoria la oración del Padre nuestro. Y cuando decimos el Padre nuestro, no digo Padre mío, Padre de nosotros todos. Y si Dios es Padre nuestro, yo debo amar a mis semejantes, a mis hermanos, a mis amigos, a mis primos, a mis vecinos, por amarlos, por amor a Dios Padre y darles el ejemplo también. Entonces, ustedes, como cristianos, como católicos, deben dar el ejemplo unos a otros, amarse unos a otros por amor a Dios. Aunque el otro falta, falla, no, no, dar el ejemplo. Porque Dios nuestro Padre quiere que nos amemos unos a otros. ¿Qué dijo el Hijo de Dios Jesucristo? O yo os he dado el ejemplo. Si me aman, guardaréis mis mandamientos. Y mis mandamientos es que amen unos a los otros. Dios es nuestro Padre. También otra cosa. Dios es creador del cielo y de la tierra. La pregunta 24, de la página 26. Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, de la nada, hizo el cielo, la tierra, las galaxias, todo lo que hay. Todo lo que hay, Dios lo hizo por su inteligencia, por su poder y lo mantiene en la existencia. ¿Cómo es Dios dueño, señor, de todas las cosas? Dios es dueño, señor, de todas las cosas porque Él las ha creado y todas le pertenecen y dependen de Él. Eso también es importante. Dios ha fabricado todas las cosas. Por lo tanto, las cosas que existen, que yo tengo, son mías de veras. Sí, son mías de cierto modo, pero Dios en lo concreto la pone en mi servicio. Pero de veras son de Dios. Por eso, yo no debo ser egoísta con las cosas. Yo debo ser generoso con mis amigos, mis hermanos. Por ejemplo, cuando veo un pobrecito, una pobrecita, un mendigo, lo ayudo por amor a Dios. Cuando yo veo en la escuela, por ejemplo, tengo un compañero ahí que no tiene de comer, yo tengo dos sándwiches y le doy uno. Porque las cosas que Dios ha fabricado son para todos. Claro, cada uno debe tener algo para administrarlo, es verdad, pero las cosas Dios las fabricó para los hombres y para que los hombres pueden vivir con ellas. Pero también ser generoso con los demás. Porque Cristo dijo, el hecho de dar un vaso de agua a un niño, a mí me lo dan. Y tiene su recompensa. Por lo tanto, un niño realmente católico, realmente cristiano, hace caridad con el prójimo. Por ejemplo, esta niña puede decir, pero padre, yo no tengo dinero para hacer caridad. Puede rezar un padre nuestro por la gente, es también caridad. Sí. Rezar un padre nuestro por la gente, es caridad. Entonces, Dios es dueño de otras cosas. Ahora, si Dios es dueño de otras cosas y lo es, por lo tanto, no debemos despilferrar las cosas. No debemos malgastar las cosas, no debemos despreciar las cosas. Dios las hizo para nuestro bien y, por lo tanto, debemos usar las cosas y no hacer mal uso de ellas. Otra pregunta muy interesante, es la 26. Muy, muy consternadora esa pregunta, me gusta mucho. ¿Dios cuida de sus criaturas? Sí, Dios cuida de sus criaturas y las conserva y gobierna por su admirable providencia. Entonces, Dios cuida de sus criaturas. Dios cuida de sus criaturas y las mantiene en su, gobierna en su admirable providencia. ¿Pero qué significa eso Dios cuida de sus criaturas? Cuando un niño nace, ¿camina? No. ¿Come? Por su cuenta, no. ¿Puede ir a buscarse bebida? No. ¿Cómo Dios cuida a este niño que acaba de nacer? Mediante su padre, su madre y sus hermanos. Dios cuida de sus criaturas. Dios nos ha creado con el estómago, ¿sí? Entonces, Dios cuida a nosotros dándonos la comida. ¿Y cómo nos da la comida? Hace crecer las cosas. Las hierbas, las frutas, las lechugas, el maíz, el arroz, el frijol, todo crece. Dios los hace fabricar. La vaca que come la hierba, ¿qué hace? Sirve a Dios. Fabrica leche para nosotros. Dios cuida a sus criaturas. Por eso debemos tener confianza, confianza en Dios. Dios es nuestro padre. Dios dice en la Biblia, fíjese, aunque una madre les olvidara a sus hijos, yo no me olvido de mis criaturas. Por eso decimos, el padre nuestro, danos el pan de cada día. Y el pan de cada día es un poco de huevo, el frijol y la tortilla, ¿no? Todo está en su ruido. El que hace lo que puede, lo que debe, bendito sea Dios, no tener miedo. No tiene miedo. Dios, nuestro Señor, cuida de sus criaturas. Por eso debemos tener confianza. Otra pregunta muy interesante. La 27. ¿Ve y sabe Dios todas las cosas? Sí. Dios ve y sabe todas las cosas. El pasado, el presente y el venidero hasta nuestros pensamientos. Dos, un día vi en un cuaderno de catecismo, me gustó mucho, el niño escribió en su cuaderno, en una noche muy negra, sobre una piedra muy negra, Dios ve una hormiga muy negra. Y es verdad. Dios ve todo, ejidos. Por ejemplo, cuando yo pienso en mi cabeza, sí, no digo nada, pero pienso. ¿Dios ve mi pensamiento? Sí. Cuando yo siento en mi corazón algo, en bien o en mal, ¿Dios lo ve? Sí. Entonces, Dios sabe todo, ve todo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado y sigue creándonos y nos ayuda a pensar. Nos ayuda a pensar, Dios. Dios ve todo, sabe todo. Por lo tanto, cuando tenemos ganas de hacer fechorías, Daniel, cuando tenemos ganas de hacer fechorías, ¿qué debemos hacer? Dios me ve, Dios me juzgará. Por lo tanto, no voy a hacer esta fechoría. Aunque nadie me ve, pero Dios me ve. Y el día de la muerte, ¿qué pasará? Toda nuestra vida va a pasar como una película. ¿Frente a quién? Mi alma y Dios. ¿Y puedo engañar a Dios? No. ¿Puedo mentir a Dios? No. ¿Habrá un abogado para defenderme? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ve todo, sabe todo y es el justo juez. Por lo tanto, cuando tenemos ganas de hacer tonterías y fechorías, no debemos olvidar que Dios ve y sabe todo. Presente, pasado, futuro, hasta nuestros. ¿Pensa? Dios. Bien, una persona hace rato, dije, en la cárcel, 10 metros bajo el suelo. ¿Dios la ve? Claro. Claro que Dios la ve. Y por lo tanto, esta persona debe tener confianza. Confianza. Dios ve todo, sabe todo. Dice en la Biblia, antes que fueran creadas las cosas, Dios ya las conocía, y lo mismo las conoce después de acabadas. Esto está en Eclesiástico 23, 29. Ya ve Dios, escudriña, examina los corazones de todos y penetra todos los designos y todos los pensamientos. Entonces hemos visto que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es todo por... o muy potente, es lo mismo, Dios es providencia, pero también Dios es Padre nuestro, es nuestro Padre, nos ama, nos ama. Nos ha creado como seres humanos, con alma inmortal, destinada a la vida eterna. No somos una mosca, no somos un gato, no somos una hormiga, somos seres con alma inmortal, tal que tiene que llegar a la vida eterna. Por lo tanto, si quieres llegar a la vida eterna, toma el camino de los mandamientos, haga el bien y evite el mal. Ahora el Dios verdadero es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto? Un solo Dios en tres, pero cuidado, no es así uno, dos, tres, no. Es el mismo ser divino en tres realidades que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el Sol, por ejemplo. El Sol es fuego, ¿sí? Calor, luz, pero ¿cuántos soles son? Uno. Uno. Entonces Dios es Padre, piensa, Dios es Padre. Su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, lo llamamos y... Hijo. Dios Padre, Hijo, se aman, se aman de un amor infinito. Su amor es el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Ese es el Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre nos ha creado por su palabra, que llamamos palabra, verbo, inteligencia, que llamamos Hijo, y por su Espíritu Santo. Dios nos ha creado para, por su palabra. Dios nos ha creado por su inteligencia. Entonces, el Dios verdadero es uno solo en tres personas. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios en tres personas, inseparables. Ahora el Dios, el Dios Hijo, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Entonces Dios se hizo visible. Vino en este mundo a hacerse niño en el seno de la Virgen María para nuestra salvación. Y el Hijo de Dios murió en la cruz para salvarnos. Entonces Jesús en la cruz veía, miraba a cada uno de nosotros. San Pablo dice, me amo y dio su vida en la cruz por mí. Y Jesús quiere comunicar a mi alma su cuerpo. El que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene la vida y... Entonces, en nuestro Catecismo Bíblico y Apologético, página 23, número 17. ¿Quién es Dios? Dios es un ser espiritual infinitamente perfecto, eterno, creador, dueño y señor de todas las cosas. Entonces Dios es un ser. Por ejemplo, una piedra es un ser, existe. Una flor es un ser, existe. Un cordero, un pájaro, una vaca es un ser, existe. Un hombre es un ser, existe. Un ángel es un ser, existe. Pero no lo vemos. Dios también es un ser. Ahora mire, la piedra, la flor, la vaca, el hombre, ¿son diferentes? Sí, grande diferencia. Sin embargo, todo se existe. Entonces Dios es un ser, es algo que existe, pero es espiritual. Es decir, no tiene cuerpo, no tiene cuerpo. Dios también dice, es infinitamente perfecto. A Dios no falta nada. Dios en sí tiene todo. Vamos a ver por qué. Dios dice, es eterno. Es decir, siempre ha existido, siempre existida. Y Dios es creador. ¿Qué significa creador? Dios ha hecho, ha fabricado con su inteligencia, su poder, todas las cosas. Bien. Y San Pablo dice, por él, por Dios vivimos, nos movemos, existimos. Ahora, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Y qué significa esto? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Esto significa tres cosas. Escuchen. Dios ha creado y sigue creando las cosas. Entonces Dios está presente por su acción creadora. Dios está presente por su poder. Ha creado y sigue creándonos. Entonces tiene poder sobre nosotros. Dios está presente por su conocimiento, conocer las cosas. Entonces, donde quiera que haya algo, Dios está presente por su acción creadora, por su poder, por su conocimiento. Por ejemplo, la persona que está en la cárcel, 10 metros debajo de la tierra, con 10 puertas cerradas, ¿está sola? No, Dios está ahí. Dios está a su lado. Dios puede todo. ¿Se acuerdan cuando San Pedro estaba en la cárcel? Toda la iglesia de Jerusalén rezaba por San Pedro y de repente un ángel le aparece y San Pedro pensaba que era haciendo sueño. El ángel lo toca y le levántate, vístate, cálzate, sígame. Y San Pedro se levanta, se calza y camina y las puertas se abran solitas. Y había soldados al lado de cada puerta. No veía nada. Queda como incronizado. Y salen una o dos o tres puertas de fierro y cuando San Pedro salió a la calle se da cuenta que estaba no en sueños, sino realmente estaba presente. Dios mandó su ángel. Dios tiene poder sobre las cosas. Abren las puertas solitas. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Había un rey judío que había hecho ídolos falsos dioses y el profeta dijo, ¿por qué hiciste esto? Y no está bien, cállate, si no te mato. Toma su espada así y de repente su brazo queda seco. Seco. Lo podemos decir, profeta de Dios, pida por mí, rece por mí. Dios puede paralizarlo. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Dos, entonces nunca estamos solos. Por lo tanto, debemos tener paciencia y confianza en Dios nuestro Señor. Confianza en Dios nuestro Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hubo cristianos mártires en las cárceles romanas, paganas, y bien los torturaban, los dejaban medio muertos, y bien Dios mismo los sanaba, o mandaba a San Pedro, un ángel, para sanarlos. Y el día siguiente estaba sano San Sebastián. Escucharon hablar de él. Lo dejaron por muerto con las flechas, era militar. Lo dejaron muerto. Y no, no murió. El día siguiente, Sanos se va a representar al emperador, porque hacía fechorías. Entonces, Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Es decir, Dios está presente por su acción creadora, por su conocimiento, por su poder. Ahora, otra pregunta muy interesante, la pregunta número 19. ¿Por qué creemos que hay un Dios? Creemos que hay un Dios porque la razón nos lo dice y porque Él mismo nos lo ha revelado. Por ejemplo, usted ve una computadora sobre la mesa. ¿No hay ingeniero ahí en ese momento? ¿Qué dices? ¿Esta computadora se hizo solita? No, alguien la fabricó. Usted está viajando a la montaña, ve un carro ahí, una casa, no ve nadie. ¿Qué piensas? Hay presencia humana. ¿Alguien hizo esta casa? ¿Alguien hizo este carro? ¿Un carro puede hacer solo? No, no. Y bien, ¿este mundo quién lo hizo? ¿Se hizo solito? No, es imposible. Los que dicen que se hizo solito todo, bien, no piensan. No quieren pensar. Son muy crédulos. ¿Alguien hizo este mundo? ¿Alguien hizo esta creación? ¿Alguien programó las cosas? Estos árboles, estos animales, cada cosa igual que él mismo. No, alguien los hizo. Entonces, la razón dice que alguien hizo este mundo. También Dios habló, Dios reveló, Dios mismo habló con los hombres, mediante los santos profetas. En la última vez que Dios habló a la humanidad, fue por su Hijo Jesús Cristo. Dios habló, Dios se hizo hombre, se hizo hombre para hablar con nosotros y para salvarnos. Otra pregunta muy importante, página siguiente, número 20. ¿Por qué decimos que Dios es un ser espiritual? Decimos que Dios es un ser espiritual porque no tiene cuerpo. Dios no es material. Dios es inteligencia. Dios es inteligencia. Por ejemplo, yo puedo decir que este niño tiene dos metros de inteligencia. No, pero es inteligente. ¿Puedo decir que usted tiene tres metros de voluntad? No, pero tiene voluntad. Usted puede decir que no quiero, no quiero. ¿Sí? O cuando quiero, quiero. Entonces, no se ve. Dios es un ser espiritual. Existe, pero no es material, no es corporal. Dios es espíritu. ¿Y qué quiere decir que Dios es infinitamente perfecto? Al decir que Dios es infinitamente perfecto, entendemos que posee, tiene todas las perfecciones sin límite alguno. Por ejemplo, Dios es bello, la hermosura misma. Dios es fuerte, nadie es fuerte como Dios. Dios es poderoso, todopoderoso. Dios es bueno, buenísimo. Dios es santo, santísimo. Justo, justísimo. Dios tiene todo lo que tenemos nosotros, pero de una manera infinita. Miren aquí lo que dice aquí. Dios es bueno. Escuchen esto. ¿Cuántas cosas podríamos decir sobre la bondad de Dios? En cierta ocasión se presentó Jesús, se presentó a Jesús un joven y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir el cielo, la vida eterna? Jesús le contesté, ¿por qué me llamas bueno? Dios solo es bueno. Dios es bondad en sí mismo. ¿Qué hacen los hijos agradecidos? Un hijo agradecido, ¿qué hace? Los hijos agradecidos y buenos aman mucho a sus padres. ¿Por qué? Porque los papás alimentan a los hijos, los visten, dan cuenta cuánto necesitan. Cuando uno recibe un regalo, ¿qué dice? Gracias. Se agradece a quien lo hace y de él se dice que es bueno. Pues todo cuanto tenemos, todo cuanto nos dan nuestros padres, Dios es quien nos lo da. De él lo recibimos todo, absolutamente todo. ¿Por qué los padres cuidan a sus hijos? Porque Dios puso en su corazón de cuidarlos. ¿Por qué los alimentan? Porque Dios puso en su corazón a los papás de alimentar a sus hijos. ¿Por qué los aman? Porque Dios puso en su corazón amar a sus hijos. ¿Y quién es el que nos ama en lo real? Es Dios nuestro Señor. Porque Dios es bueno, pone todas las cosas a nuestro servicio. Entonces Dios es bueno y buenísimo. Una madre, por ejemplo, una madre ama muchísimo a su hijo y no desea más que verlo en todo feliz y contento. Pues el mismo Dios llega a decir, aunque una madre pueda olvidarse de su hijo, lo que parece imposible, es bien, yo dice, Dios, nunca me olvidaré de mis hijos, de mis criaturas. Eso lo dice en la Biblia, Isaías profeta, capítulo 49, 15. La madre es muy buena para su hijo, pero el Señor dice que aún es mejor. Dios, Dios nos ama más que nuestra madre? Sí. ¿Más que nuestro padre? Sí. ¿Más que todo? Sí. ¿Por qué nuestro padre, madre y abuelos nos aman? Porque Dios puso en su corazón de amarnos. Pero él que realmente nos ama mediante nuestros padres es nuestro padre celestial. Por lo tanto, todos tenemos dos padres. Nuestro padre del cielo y nuestro padre de la tierra. Pero nuestro padre de la tierra puede a veces ser un poco mediocre, tener defectos, pecados, pero nuestro padre del cielo nos ama de una manera infinita, infinita. Dios nos ama y por eso hizo todas las cosas que hay en el mundo para nuestro bien. Mire, nos dio ojos, nos dio oído, nos dio boca, nos dio dientes, nos dio estómago, nos hace trabajar toda la creación para nosotros, fíjese. ¿Quién hizo el sol? Dios. Dios, ¿y sin sol habrá vida en la tierra? No, porque es el sol que calienta la tierra, que hace germinar las cosas, que hace evaporar el agua, que sube, va muy lejos para hacer lluvia, mojar la tierra, germinar las cosas. Después crece la hierba y la vaca va a comer la hierba, masticarla, después fabricar leche y después la leche viene porque tu papá, tu papá te ama, te prepara leche, tomas un vaso de leche. ¡Qué sabrosa leche! Pero, ¿quién hizo todo esto? Es Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Entonces, es muy importante de ser agradecido con Dios, que es muy bueno. ¿Y el que ama a Dios, ama a su prójimo? Sí. El que ama a Dios, el que ama a Dios, ama al prójimo. Oh, Señor, cuán grandiosas son todas tus obras, todas las cosas usted has hecho sabiamente. No me las sabias, exclama el santo profeta David en el Salmo 103. Dios todo lo hace con medida, número y peso y sabe aprovechar los mismos males, convirtiéndoles en bienes. ¿Por qué decimos que Dios es sabio? ¿Por qué decimos que Dios es sabio? Hacer bien las cosas por amor a Dios, meso Señor. Dios es, también dijimos, es todo poderoso o omnipotente. Dios creó el cielo y la tierra y cuánto hay en ellos las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque Dios todo puede, puede todo. ¿Este niño puede levantar 10 kilos? Sí, quizás. ¿15? Sí, 30. Más duro, 50. Imposible. ¿El Dios puede levantar 50 kilos? Sí. ¿50 millones? Sí. Dios con una palabra ha creado las galaxias, las planetas, los, el sol, la tierra. Imagínense, cuando Jesús, que es Dios hecho hombre, ¿no? Cuando Jesús estaba dormido en el barco, hubo un huracán tremendo y los apóstoles tenían miedo, miedo. Señor, perecemos. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta y ¿qué dice el mar? ¡Silencio! ¡Cállate! ¿Y qué pasa con el mar? ¡Psss! Silencio. ¿Dios tiene poder? Sí. Dios es todo poderoso. Todo poderoso. Hizo cielo, tierra y todo lo que hay en él. Es maravilloso, ¿no? Por eso, Egipto, tenemos que tener confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios. ¿Se acuerdan cuando Daniel, profeta, lo echaron a la fosa de los leones? ¿Escucharon hablar de esto? Había un santo profeta, lo echaron a los leones. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su ángel y se lo llevó a los leones. Cuando el rey, pobrecito, que lo amaba, Daniel, Daniel, tu Dios pudo salvarte y bajó y Daniel estaba sentando dentro de los leones. Dios es todo poderoso. ¡Cállate! ¡Cállate! Un día, San Antonio María Clárez dio un libro a una muchacha. Su patrón, enojado, le echó el fuego al libro bueno del santo que se llama Camino Recto Seguro para ir al Cielo. Un buen libro, muy buenísimo. Entonces, el Señor le echó el fuego al libro bueno y le dio uno malo. ¿Sabes qué pasó? El fuego se levantó, salió de la chimenea, respetó el libro bueno y salió, ¡pum! Y quemó el libro malo. Y el otro día ni podía dormir. El día siguiente habló a un amigo, el amigo dice, va, ahora, deje de tonterías, vaya a confesarte con el Padre Clárez. Dios es todo poderoso. Cree en Dios, Padre, todo poderoso, creador, fabricador del cielo y de la tierra.